¿Rompes mi corazón? Sufre la pequeña venganza a largo plazo. Conciso 23. Hace varios años, estaba saliendo con un hombre que parecía casi perfecto. Empezamos despacio, manteniendo a nuestros hijos al margen. Rompió conmigo una vez durante el tiempo que éramos novios, antes de que comenzara a traer a mi hijo a su alrededor, y poco tiempo después dijo que había cometido un error y que quería que volviera. A partir de ese momento, todo fue genial. Finalmente nos presentamos a nuestros hijos, conocimos a las familias y amigos de cada uno, todo corrió muy bien. La guinda del pastel fue que una noche, acostado en la cama, dijo que me amaba a mí y a mi hijo, que lo criaría como si fuera suyo. Yo estaba en el cielo. Una semana después, me dijo, por teléfono, que ya no lo sentía y me dijo que fuera a buscar mis cosas. Estaba absolutamente dolida, pero estaba más que enojada. Estaba encabronada porque no era solo a mí a quien él lastimaba. Rompió el corazón de mi hijo. ¿Cómo le explicas a un niño pequeño que ya no verá a alguien? Lo manejé separado de mi venganza. Resultó que, aunque no me había estado engañando físicamente, había estado hablando con otra mujer la semana anterior. Se casaron en menos de seis meses después de que él rompió conmigo. Durante las pocas semanas posteriores a que me dejó, comencé a suscribirlo en varias cosas. Muestras de ropa interior masculina para la incontinencia, suplementos para la salud de la próstata, tratamientos para gases severos, junto con muchas opciones de tratamiento para la disfunción eréctil, como suplementos naturales o a base de hierbas, cirugías y dispositivos. La mejor parte llegó aproximadamente un mes después de la ruptura. Fui amiga de una de sus amigas, la llamaremos Meg, y salimos a tomar unas copas. Después de algunas, finalmente dijo que simplemente tenía que saber y me preguntó si los problemas de mi ex habían causado problemas en nuestra vida hogareña. Aparentemente, después de la ruptura, mi ex estuvo una noche en la casa de Meg y su esposo. Estaba tan borracho que se orinó mientras dormía en el sofá. Todos fueron a casa de mi ex al día siguiente para una comida al aire libre, y Meg encontró la ropa interior para la incontinencia debajo del lavabo del baño. Actué incómoda con la pregunta y le dije que en realidad no quería hablar de eso, que me lastimó pero que no iba a dar detalles de nuestra vida privada. Ella sintió y me guiñó un ojo a sabiendas, diciendo que entendía. No tengo idea de si alguna vez convenció a sus amigos de que, cuando tenía poco más de 30 años, en realidad no tenía un problema de incontinencia. Es mezquino, pero me hizo sentir mejor. Edición. Mi hijo y yo somos felices. Me casé con un hombre maravilloso y tenemos una vida muy feliz. Supongo que sabía que era yo que hizo las suscripciones, pero nunca nos hemos hablado ni nos hemos visto desde la ruptura. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.